Los atléticos vienen de una derrota que para muchos fanáticos resultó inexplicable porque no solo fue su primer revés en la cuna, es que Mayaguelo apabulló 74 a 55. Apenas tres puntos, así que vamos a ver cómo se comporta en la noche de hoy. San Germán en la primera posesión, ataca bonito en flotadora Jader Fernández. Para Tony Bishop, Bishop saca el balón, está solo en la esquina, Heraso la zumbó y la metió, bombazo para Heraso. Dos defensores, identifica entonces Heraso en la esquina completamente solo. Empiezan bien los atléticos, aquí en la c, Víctor Rod con el disparo de tres. El hedge de Bishop se presenta, dejaron solo a Víctor Rod, que la zumbó y la metió, bombazo para Víctor Rod. Así que Víctor Rod contra San Germán en ese comienzo. Linda esa entrega de Jader, bonita asistencia, buen canasto para el Moni Rodríguez. Moni que no ha tenido un arranque bonito como él esperaba para los atléticos de San Germán, pero San Germán ha hecho lo propio para poder entonces salir. El Clark en el contraataque, jugando un tempo bastante rápido ambos equipos. Buena esa entrega, Heraso recupera el rebote al ataque. Josué Heraso sigue sus puntos 4 y 5. Y Heraso es el tipo de jugador bien aguerrido, que se emplea en los dos, en ambos lados de la cancha. Y hablando de zumbarda de tres, ese fue Alex Franklin. El rebote para Moni Rodríguez. Este equipo de Carolina es uno de los mejores que lanza de tres puntos, el segundo mejor en la liga. El disparo, Norikor dice, yo no seré de Carolina, pero yo también la tiro bien. Carolina viene de victorias corridas sobre Guaynabo, Manatí y Humacao. Franklin otra vez solo, vamos a ver si la tiene o no la tiene y sí, sí señor. Bueno, Tremont Waters ahí conversando con Federico Fede López. El año pasado fue el novato más destacado de la campaña, 17.8 puntos por juego y 8 asistencia. Tony Vicio viene con el canasto importante para el equipo atlético. Bien organizado de ambos quintetos, moviendo el balón, siendo desprendido, buscando el hombre que mejor posición esté. Y Franklin le gusta, le gusta de ese spot. Jesús Cruz vino a cancha también por los gigantes. Intercepta Tony Vicio, buena lectura de esa línea de pase. Penetra Jader, consigue a Moni Rodríguez. De esa gestión defensiva Jesús Cruz, ahora intercepta a los gigantes. Evander Ortiz a Jesús Cruz, que se fue a buscar el aro y lo consiguió en la guirita. Cruz es un jugador que corre muy bien la cancha, llena bien los carriles. Dos arriba Carolina. Excelente ese canasto desde la línea de base. Controlan los atléticos. Le pone velocidad Moni Rodríguez. Moni hasta abajo. Pero resiste el contacto, se suspende en el aire y consigue la encestada José Moni Rodríguez. Y como dije anteriormente, ha desarrollado esa habilidad de poder identificar. Frenó, aceleró y por poco le rompe la transmisión al defensor. Disparo de tres para Noris Cohn. Trece a cinco para los gigantes de Carolina, que arrancaron bien, luego se quedaron sin ese tiro. Y entonces fue San Germán el que capitalizó. Controla los gigantes, viene Tremont Waters. Waters en el doble paso a buscar el aro. Qué lindo ese canasto para Tremont Waters. Ahí está ese movimiento, gato. Tiene mucha capacidad de engaño. Tiro de Benable. Y de lagrimita consigue el canasto en ese tiro brincado. Gore, Benable, González. Encontraron a Jorge Bryan. Español agüiritas, Jorge Bryan. Estaba tan solo que se sorprendió. Jesús Cruz en el giro. En flotadora. El canasto bonito para Jesús Cruz. Borrell se pone en juego. Ahí recibe Julián para Jomar. Busca la cortina. Jomar Cruz se levanta de tres. La zumbó. Y la metió. Controla Franklin para Roth. Entrega a Franklin. Bonita la asistencia para Víctor Roth. El canasto para Alex Franklin. Franklin estaba otra vez allí en la gestión. Frente a Moni y a Bishop. Jonathan de bien atrás. La zumbó. Y la metió. La tapea Bishop. Controla Jader. Va un cuatro contra cuatro. Ahí Erazo. Erazo con el amague. La sacó por la derecha. El canasto para Josué Erazo. Controla Erazo a correr los atléticos. Cinco contra tres. Jader desde la esquina. ¿La tiene o no la tiene? Sí, señor. Sí, la tiene. Seis rebotes. Añádele uno más. Ahí está Erazo. Erazo le gusta de ahí. Le gusta de ahí, gato. Ahí maneja. El avance de ocho a cero para los visitantes atléticos. Se ha ido arriba por dos. Franklin posteando a Bishop. Y Bishop lo vio jugar ahí a Franklin. Y mantienen paciencia sobre todas las cosas. No importa lo que esté pasando, mantienen paciencia. Pelacoco está con una lastimadura sufrida en Santurce. Está día a día. Ahí viene Canasto bonito brincado de Norris Cole. Buscando el hombre que en mejor posición esté. Y por eso entonces el juego se mantiene bien parejo. Hay juego, gato. La primera mitad estuvo excelente. Y esperamos que esta segunda esté mejor. Y ha sido de Clara. Controla el equipo de Carolina. Viene Tremont Waters que comienza esta segunda mitad. Ruth Bonita se entrega a Alex Franklin. Vistiéndose de fantasma. Ya son 15. Ataca San Germán. Moni Rodríguez. Moni Rodríguez consigue el bombazo. Y lo dijo. Jader. Le salieron dos camisas blancas. Ahí está en la esquina. Norris Cole. ¿La tiene o no la tiene? Sí, señor. Más intenso los atléticos en estos primeros dos minutos del tercer parcial. Tremont con dificultad. Sacan para Yomar Cruz nuevamente. Vuelve a disparar la antorcha de los gigantes bombazos. Se reduce a tres la ventaja de los atléticos. Tony Bishop viene en el contragolpe. La zumbó de tres. Bishop lo dejaron solo. Lo dejaron lanzar. Y la zumbó de tres. Franklin ataca. La tapea Clark. Recupera Waters. Pensó en pasar por la espalda. Pero dijo mejor atago. Con la flotadora el canasto para Tremont Waters. Busca la cortina de Bishop. Sacan para Erazo. Erazo dispara de tres. Bombazo para Josué Erazo. Con un mal resultado. No pudo terminar ese leyón. Ahí viene Ruth. Ruth ataca frente a Bishop. El amague consigue el canasto. Víctor Ruth. Vieron una racha de siete derrotas consecutivas en su último juego. ¿Y de qué manera? Ahí está Yomar Cruz. La antorcha de los gigantes. Quema, quema, quema. ¿Quién la hace? Ese es el único que no está, Jader. Moni Rodríguez la zumbó de tres. Y la metió. Bombazo para Moni Rodríguez. Recupera el balón San Germán. Noris Cole. Entrega Moni. Que se fue a buscar el aro. Y lo consigue en la guirita. Ahí va Víctor Ruth al ataque. Entrega bonito Alex Franklin. Que vive en esa zona. En esa zona cerca del canasto. Víctor Ruth. Hay dos gigantes allá reportados. Sigue Ruth. El amague frente a Arazo. Se lo comió completito. Bishop va a atacar. Uno contra uno frente a Ruth. Tapean el balón. Atrás para Cole. Cole el primer paso. Ataca en reverse. Canastazo para Noris Cole. El exintegrante de los hits de Miami. Creo que fue dos veces campeón en la NBA. Si no me traiciona la memoria. Con los hits de Miami. Jesús Cruz dispara de tres. Bombazo para Jesús Cruz. Para Cole. Aprieta en defensa Carolina. Bishop frente a Ruth. Bishop buscando el espacio. Trabajó y trabajó. Hasta que consigue con la zurda. Al otro lado. Sábado de BCN por Telemundo. Ahí sin querer queriendo. Ese pase se convirtió en un canasto. Un tapeíto ahí de Víctor Ruth. Sigue Joseph. Le quedan seis para ejecutar. Se está acabando el tercer parcial. Linda se entrega a JJ Romer. Que la sembró en el donqueo. La liga es más dura del Caribe. El BCN. Que no se olvide. La liga es más dura del Caribe. El BCN. Que no se olvide. No se olvide. Ahí está JJ Romer. Trabaja el equipo de los gigantes. Víctor Ruth. Le quedan doce para ejecutar. Dispara de tres. Y la metió. Bombazo para Víctor Ruth. Ahí está Bishop. Trabaja frente a Ruth. Step back en el tiro brincado. Qué canasto tan bonito acaba. Cuando restan 8.30 de acción en este partido. Joseph Soto a JJ Romer. Romer la tiene o no la tiene. Sí, señor. Sí la tiene. Bombazo. Ahí encuentra a Joseph Soto en el lado débil. Allá estaba solito. Carolina ha sacado ventaja de dos. Dominan 6 a 2 este cuarto parcial. El tapeo de Tony Bishop. Dos más para los atléticos. Turnovers 11. San Germán 6. Carolina. Moniz Rodríguez. Cerquita del canasto. En el tiro brincado. Ahí cerquita. En una especie de mini flotadora. Match-up zone del equipo de San Germán. Eric Clark hace un paso bonito. Romer la pica. Ataca. JJ Romer consigue el canasto. Y recibe también la falta personal. Hay dos faltas colectivas por equipo. Trabaja Cole. Qué lindo es este back. Qué precioso. Crea el espacio. Ahí trabaja Eric Clark. Consigue a Romer. Colapsa la defensa en esa zonita. Con principio de match-up. Viene Jesús Cruz. Doble paso y penetraciona. Ahí está Cole. Sigue en alto Maidame. Estos dos grandes equipos. ¡El Aso! ¿La tiene o no la tiene? Sí, señor. Sí la tiene, Bombazo. Cada parcial. Ahí Jomar Cruz forzado en ese tiro. Viene en el contraataque San Germán. Bishop. Qué lindo ese amague de que iba a pasar. Cuando iba programado a Don Quierda. Y así lo hace Tony Bishop. Erazo. Jader. Ahí está Cole. Solito desde la línea de base. El canasto para Norris Cole. Cole jugando con el reloj que es su aliado. Y el enemigo de Carolina. Moniz Rodríguez. Buen primer paso. Penetra. Frente a Jomar Cruz. Consigue el canasto y la falta personal. Y eso en inglés le dicen el dagger. San Germán está en su promedio ofensivo. Promedian 83.7. Está en 84. Bonita la entrega para Franklin. Que se ha apuntado más en su cuenta personal. Son 19. Jader para Bishop. Le quedan tres para ejecutar. Moniz. Ataca Moniz Rodríguez. No las puede tener todas. No las puede tener todas. No las puede tener todas. Pero consumir. No pudo atacar como lo había hecho previamente. De hecho este parcial va 19 a 12. Victor Ruth dispara de tres. Bombazo para Victor Ruth. Cuando parecía que este juego estaba en la olla. Ese canasto de tres de Ruth. Jader decide atacar. Lucha en el balón. ¿Quién la tiene? Pertenece a los gigantes. Cuando parecía que el juego estaba en la olla. Le ha dado esperanzas a Carolina. Viene Tremont Ward. Le sale Jader. Tremont la tiró. ¡Y la metió! Increíble ese bombazo de Tremont Ward. Esta jugada me recuerda a ese gran canasto de Tracy McGrady. ¿Tú te acuerdas contra los San Antonio Sports? Sí, señor. Que se echó el bolsillo prácticamente restando 30 segundos. Hay 12. 2 y 4 para Ward. Consigue la tirada. La ventaja se reduce a 2. Gato Gómez. Ahí va el tiro libre. Tony Bishop. 19 puntos. 11 rebotes. 2 asistencias. Y consigue la primera. Y consigue también la segunda. Sigue en movimiento. Llega a la esquina. Lanza de 3. El rebote para Yomar. El tapeo de Franklin. Y no pudo el equipo de Carolina. San Germán va a escapar de la C con una victoria. ¡Gracias!